Miren por acá, para entretenerse. Llanto. Señora, ¿qué decirle, señora de la compañía? ¿Qué decirle? Muchas gracias aquí a la compañía de bomberos, que hemos nacido, que está apoyando a toda la gente, a los niños, para que sepan cómo es un día que es Navidad. Y después agradezco a toda la familia de aquel comandante, también al señor doctorcito, que les ayudaría a apoyar. Y que se llama, que Dios les dé más fortaleza y que haya más fuerza a ustedes para que vayan a salvar a toda la gente que necesitamos. A veces a veces ahí, puede haber ese incendio o algo, entonces ellos son como que nos salva a la gente, ¿no? Que nos ayuda y no sé qué tengo más palabras que decir, pero lo agradezco mucho. ¿Y a todos? ¿Su nombre completo? Yo me llamo Marisa Rodríguez Rodríguez. Muchas gracias. 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 Gracias.